Buenos días, gracias por estar con nosotros. Un gusto saludarles esta mañana de miércoles ahora, ¿verdad? Miércoles, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Es un gusto conversar con ustedes esta mañana. Y presentarles a nuestros invitados está Luis Reyes, del Consejo Nacional de la Energía, con nosotros del CNE. Bienvenido, Luis. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias a ustedes por invitarnos a este programa tan prestigioso. Cifrío Reyes, presidente de Proeza, está con nosotros también. Bienvenido, Cifrío. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Romeo. Gracias por darnos esta oportunidad. Bueno, fíjate que el momento es bien importante porque vamos a hablar esta mañana sobre la diversificación de la matriz energética, ¿no? De alguna manera. Y vamos a hablar sobre la inversión más o menos de cerca de 300 millones de dólares. Estoy hablando del lanzamiento de la licitación de 150 megawatts de energía renovables en nuestro país. Esto es un acto que va a ser presidido hoy en la mañana por el mismo vicepresidente de la República, tengo entendido, Oscar Ortiz. Va a estar con ustedes, ¿no? Pero más allá de eso, del acto formal como tal, lo importante es hablar sobre cómo se va diversificando, decía, la matriz eléctrica en nuestro país. Y cómo cada vez vamos tratando de depender menos de la generación de energía a través de los combustibles o petróleo, ¿no? Que es, de alguna manera, resulta ser caro. Bueno, ahora está barato el petróleo, pero bueno, puede subir en cualquier momento. Exacto. Y cuál es el impacto que esto tiene a nivel también de los hogares salvadoreños. Así es que, Cifrío, haznos un planteamiento de cómo está esta situación, de este evento como tal, ¿no? Que es el lanzamiento precisamente de la licitación de los 150 megawatts. Sí, gracias, Romeo. Efectivamente, dentro de nuestra realidad en materia de suministro eléctrico, que es un servicio esencial para cualquier sociedad, para cualquier economía, estamos en una situación donde en los años 60, 70, El Salvador dependía mucho de energía generada por hidroeléctricas. Y en alguna medida empezaron a surgir las geotérmicas en el año 70. Pero luego, por decisiones de política pública, se le dio mayor importancia a la generación en base a petróleo, o a búnker, como se le dice en el mundo eléctrico, en el mundo de los combustibles. Entonces, esto nos ha llevado a que hoy en día casi la mitad de nuestra capacidad de generación eléctrica descanse en energía fósil, en petróleo. Petróleo que, como tú dices, hoy está barato, pero nadie nos asegura que el otro año esté al doble o al triple de lo que ahora está. Y con ello, el impacto que se tiene en la economía, el precio de la energía se dispara para los hogares, para el comercio, para la industria. Hoy estamos, afortunadamente, disfrutando de una situación de precios favorable. En el último año, prácticamente, el precio de la energía ha bajado casi un tercio. Centroamérica, y dentro de El Salvador, El Salvador tiene los precios más competitivos. Solamente Guatemala, en el área de energía para el comercio, está más barato que nosotros. El Salvador tiene la energía más barata de Centroamérica, excepto Guatemala. Pero esto no puede durar eternamente. Por eso hay una decisión del gobierno de la República, establecida en el plan quinquenal y en las políticas energéticas, de migrar gradualmente a otra matriz, donde dependamos cada vez menos de energías fósiles, y descansemos más en nuestras propias fuentes de energía renovable. ¿Cuáles son esas? Pues la tradicional hidráulica, geotérmica, que ya tenemos un acumulado importante, alrededor del 12-13% de la capacidad instalada, es geotérmica, eólica, solar, que es lo que hoy justamente vamos a hablar acá con el director del Consejo Nacional de Energía. Se está incrementando mucho la generación en base a biomasa en los ingenios azucareros. Esto ya representa también más del 10% de la capacidad instalada. La hidráulica es un poco arriba del 25% de la capacidad instalada. Ahora, ¿cómo generamos? Bueno, tratamos de que la geotérmica genere 24 horas al día. Por eso ya en el aporte a la generación, la geotérmica está aportando al valor de una cuarta parte de nuestra energía. La hidráulica igual. La biomasa de los ingenios, pues es obvio que es una energía cíclica, porque cuando hay zafra, pues hay bagazo y se puede quemar. Pero lo demás lo tenemos que obtener de petróleo, de búnker o fuel oil. Entonces, esa es la dirección que lleva toda esta política definida por el gobierno de la República a través del Consejo Nacional de Energía. Y justamente este día, pues se va a anunciar el inicio de un proceso público, transparente, competitivo, para que empresas puedan ofertar... Comienza el proceso de licitación. Comienza el proceso de licitación. Puedan ofertar hasta por un máximo de 150 megawatts, que es algo significativo. 150 megawatts es más que toda la capacidad geotérmica del país, o más que toda la capacidad en biomasa. 150 megawatts es muy significativo. Entonces, se inicia este proceso que, pues, esperamos que se traduzca al final del mismo en una inversión adicional en energía de no menos de 300 millones de dólares en los próximos tres años. Luis, usted como director del Consejo Nacional de Energía, sería bueno también que nos explique, comencemos por ahí, ¿no? ¿Cuál es el papel que desarrolla el Consejo Nacional de Energía en nuestro país? Y luego nos va explicando un poco sobre cómo va a ser este proceso de licitación, cuáles son las bases de participación de las empresas que se supone van a participar en este proceso. Bien, muchas gracias. Sí, tocando un poquito el aspecto histórico, el Consejo Nacional de Energía realmente somos una institución nueva. Fue creada por decreto legislativo en septiembre del 2007, pero en realidad comenzamos a funcionar en el mes de agosto del 2009. Es decir, tenemos apenas del 9 al 16, pues, 7, 6, 7 años de haber comenzado a funcionar. Y una de las primeras acciones que tuvimos que realizar, y que además está definido por ley, es la definición de una política energética nacional que comenzó, que la definimos desde el 2010 hasta el 2024 para 15 años, en donde se definieron 6 lineamientos estratégicos, que son los que rigen todas nuestras acciones y todas las acciones de todas las instituciones que vamos trabajando en el sector energético, y dentro de esas, la más importante y la que más se ha reconocido y la que más se está haciendo público es precisamente la diversificación de la matriz energética fomentando las fuentes de energía renovable. Ya el licenciado Reyes hacía precisamente un recuento histórico de cómo hemos venido generando y cómo en esos años, en esos momentos, estábamos atrapados en un costo alto de la energía eléctrica, precisamente por la dependencia demasiado alta de un solo combustible. Entonces, en ese sentido, y a nivel mundial, es muy importante que cada país tenga diferentes componentes de generación eléctrica. Es decir, la diversificación significa, precisamente, tener otros generadores de otro tipo que no nos represente que dependamos demasiado de un solo elemento. Entonces, en ese sentido, tal como lo decía el licenciado, en estos momentos tenemos cuatro fundamentalmente fuentes, que son la hidráulica, la geotérmica, la biomasa, que es todavía relativamente pequeña, y la térmica, en la cual dependemos tanto de full oil, en su mayoría, aunque también tenemos plantas de diésel. La decisión, precisamente, el plan quinquenal retoma toda la política energética y, precisamente, retoma el tema fundamental de diversificar la materia energética. Hemos hecho una serie de licitaciones, desde la de 355 megavatios, que sería con gas natural, que está en proceso de construcción, pero también comenzamos a hacer licitaciones. Esa ya fue licitada, ¿no? Esa ya fue licitada. Fue ganada por una empresa que se llama Energía del Pacífico, que ya está en su proceso y que tendría que entrar a generar en el 2018. Pero comenzamos a hacer licitaciones, y esto es bien importante porque tuvimos que hacer una serie de modificaciones. Encontramos, hicimos un análisis, un diagnóstico, en la cual identificamos una serie de barreras de por qué en nuestro país no avanzábamos en la energía renovable no tradicional. Y entonces empezamos a ver problemas comerciales, problemas regulatorios, problemas incluso hasta de normativas que detenían el desarrollo de esto. Después de haber comenzado a desarrollar todas estas, y cambiar todos estos aspectos normativos, hicimos las primeras licitaciones. La primera licitación fue de 15 megavatios... A pequeña escala. A pequeña escala, precisamente, a pequeña escala, que prácticamente ya entraron casi todas las que participaron en esa licitación, y que fue un éxito porque participaron una gran cantidad de empresas nacionales. Y ese era también un poco el objetivo. O sea, lograr que no solamente empresas internacionales participaran en la generación eléctrica. Y entonces tenemos ya una serie de pequeñas empresas nacionales que comenzaron, y que ahora algunas de ellas ya quieren entrar en las nuevas licitaciones más grandes. Esa fue la primera, de la cual ya tenemos, como le digo, y ahí participaron fotovoltaicas, biogás y pequeñas centrales hidráulicas. Y luego hicimos la segunda licitación, que fue por 100 megavatios. Debo de señalar que nuestra demanda máxima, por ejemplo, en este año, en el año 2015, nuestra demanda máxima fue de 1,089 megavatios. Megavatios. Podemos encerrarlo alrededor de 1,100 megavatios. Es nuestra demanda máxima. Entonces, cuando hicimos la licitación de 100 megavatios, y en este caso de 150 megavatios, estamos hablando más o menos de un 10, 15% de nuestra demanda máxima. La demanda máxima en términos generales, ¿no? La demanda máxima se mide, por ejemplo, este año, en el año 2015, fue en abril. Hay un día, del mes de abril, en el cual necesitamos demasiada energía. Fue la cantidad esta de 1,089. 1,089 en abril, fue cuando, porque estaba mucho calor, probablemente este año también sea algo similar. Entonces, antes la demanda máxima se daba en diciembre, que era cuando se ponían todas las luces y todo eso. Ahora ya no, ahora ya cambió eso. La demanda máxima la tenemos alrededor del mes de abril, marzo, abril. Y eso nos muestra, eso nos da un parámetro de medición. Que cuando máxima... Y debe tener, me imagino, también el piso, ¿no? La demanda mínima. Que pueden dar alrededor de 450, 500 megavatios en ciertos momentos. Y durante el día está variando entre estos valores. Entonces, lo que le quiero decir es que 100 megavatios representaba el 10% de nuestra demanda. Hicimos esa licitación, fue muy exitosa. Hemos recibido muchas felicitaciones internacionales por su transparencia, en donde participaron más de 30 empresas internacionales. En esta sí no participó ninguna empresa nacional, sino que básicamente empresas internacionales. Y están en proceso de construcción los 94 megavatios que se contrataron. Qué bueno eso que está explicando, don Luis. ¿Por qué no participaron en empresas nacionales? ¿Por la capacidad? ¿Qué significa la inversión esto? Fundamentalmente por dos cosas. En primer lugar, por la capacidad de inversión que se necesita. Estamos hablando de una cantidad alrededor de 200... En el caso de 100 megavatios eran 250 millones de dólares. Entre 200 y 250 millones de dólares. Pero también porque no se tiene el know-how. No se tenía todavía la experiencia de cómo montar plantas fotovoltaicas o eólicas. A esa escala. A esa escala. Pero estaban comenzando nuestras empresas nacionales a montar las pequeñas. Ahora ellas ya vieron de qué factores. Cada vez tendrán más capacidad de las empresas nacionales. Cada vez están teniendo más. Así es. Tenemos empresas que, por ejemplo, ganaron 1.2 megavatios en la licitación de pequeña escala. Pero de 1.2 megavatios llegar a 5 megavatios, que es lo mínimo con lo que se puede participar en esta licitación, ya la escala ya la tienen. Entonces, nosotros esperamos que en esta oportunidad puedan haber también inversionistas nacionales que puedan participar en esta licitación. Y posteriormente, quizás después podemos ampliar un poco, cómo fue que llegamos a esta de 150. Eso es un tema también muy importante. Porque quiero explicar, no sé si a tiempo, quiero explicarle un poco que también es cierto que esta energía eólica y la energía fotovoltaica no nos cuesta nada el combustible. Pero tiene un problemita y es que nosotros no podemos tener control completo de la generación. Si entra una nube grande en El Salvador, la planta prácticamente disminuye en una cantidad importante su generación. Si disminuyen los vientos, también las eólicas empiezan a disminuir su generación. Entonces, por eso estas plantas no tradicionales tienen esa complejidad. No es como la geotérmica, ¿no? No es como la geotérmica. La geotérmica que es a vapor. Es vapor que se obtiene. Siempre va a estar ahí, ¿no? Y eso precisamente lo que mencionaba el licitado. Es una variable que tiene este tipo de situaciones. Exactamente. La geotérmica están prácticamente 724. Durante todo el año, los 365 días, prácticamente solo se apagan cuando necesitan algún mantenimiento. Y están a full time. Por eso, la diferencia que aunque solo representan el 13% de la capacidad instalada, de toda la capacidad que tenemos, de todas las máquinas, representa el 13%, pero en la generación, en el 2015 fue el 26%. El 20 prácticamente se duplicó, precisamente porque se mantienen todo el tiempo. Don Luis, tengo una duda sobre esto. Luego quiero preguntarle al presidente de Proeza sobre lo que significa esto, digamos en términos de confianza, ¿no? Para la inversión internacional o nacional en nuestro país. Pero de estas formas de generar energía eléctrica, eólica, geotérmica, etc., hidráulica, ¿cuál es la que le genera menos costos a un país como el nuestro, no? Bien, mire, realmente, si evaluamos técnicamente y económicamente estos tipos de generación, nosotros tenemos la gran ventaja y tenemos que seguir apostándole fuertemente a la geotermia. Estamos entre los cinco países del mundo con mayor cantidad de generación en porcentaje. Hay países que tienen mucha más cantidad de generación, pero en porcentaje no llegan como en el caso nuestro que tenemos la cuarta parte de nuestra energía que necesitamos en el año es geotermia. Pero requiere de más inversiones. Pero requiere de inversiones y también tiene ciertos riesgos. Construir un pozo para generar energía cuesta alrededor de 4 o 5 millones de dólares y pudiera ser, si no se ha hecho un buen estudio, que ese pozo no sea lo suficientemente productor, productivo. Entonces, por eso en el mundo es que se ha corrido ese riesgo. Y El Salvador es de los países en el mundo que tienen mayor experiencia precisamente en este tema. Me contaba precisamente el presidente de CEL sobre esto, sobre cómo se ha desarrollado una capacidad importante técnica, digo, el conocimiento necesario como para poder profundizar en el tema de la geotérmica. Y es inevitable, si frío, recordarse y traer en este momento lo que pasó con Enel Green Power, que es un capítulo superado, pero es en ese momento cuando se recupera más la capacidad del Salvador, digo, de trabajar en este tema y de recuperar lo que de alguna manera, y se había dicho, ¿no?, era nuestro, teniendo la capacidad para poder desarrollar y profundizar en la capacidad de generar energía a través de la geotermia. Sí, efectivamente. El capítulo triste, diría, La idea de ese pacto con CEL en él estancó durante varios años el desarrollo de la geotermia en el país. Hoy, afortunadamente, después de que esa disputa fue resuelta de manera negociada y donde creo que el país recuperó la soberanía sobre el vapor del subsuelo, se están impulsando nuevos proyectos de geotermia. Al menos CEL tiene en perspectiva dos campos nuevos, uno de ellos en Chinameca, el otro de ellos en la falda del volcán de... San Vicente. San Vicente, Chinchontepec. Como dice el ingeniero Luis Reyes, son proyectos complejos, tienen un riesgo significativo. De por medio hay estudios geológicos, estudios de todo tipo para establecer el potencial de un campo, ¿verdad? Para ser certeros y no fallece a corto. Para ser certeros, sí, porque son inversiones de riesgo. Y la inversión básica para montar un campo geotérmico y explotación geotérmica es muy alta. Pero como contrapartida tiene el hecho o la ventaja de que ya la generación en el largo plazo es la más barata. Hoy en día la energía geotérmica es la más barata del Salvador. Y es 724, como dice el señor Luis Reyes. Y no se detiene a menos que sea por desperfectos o por mantenimiento. Entonces, nuestro país ha acumulado la experiencia técnica científica, e incluso, incluso para poder exportar esa tecnología, para poder llegar a otros países a aportar y a desarrollar campos geotérmicos. No obstante, son procesos que toman tiempo. Ya estos dos campos están bajo exploración y muy seguramente entrarán en influtación en los próximos años. Necesitan enormes cantidades de inversión. Pero el país no le puede apostar a un solo recurso. Como se dice popularmente, no se pueden poner todos los huevos en la misma canasta. Hay que diversificar. Ahora mismo, la producción o la generación en base a energía solar fotovoltaica es muy poca. No creo que llegue ni al 1%. No llegue ni al 1%. ¿Y es o no es la apuesta? Digo, no es la apuesta principal, lo tengo muy claro, ¿no? Pero también hay que irla desarrollando poco a poco. Hay que irla desarrollando poco a poco. Ya hay pequeños campos solares. AES construyó un campo de 2 megawatts acá en Moncagua. Es una inversión de cerca de 4 millones de dólares. Hay otros proyectos privados. Hay también un gran desarrollo de energía fotovoltaica basada en los techos. Muchas industrias, escuelas, hoteles lo están haciendo. Pero todavía es a muy pequeña escala. Esta licitación y la anterior de 5 megawatts lo que busca es darle un impulso fuerte que podamos contar por lo menos con un 10, 12%, 15% de energía basada en renovables no tradicionales, como se acentúa. Porque las renovables tradicionales ya las tenemos desde hace 50 años o más. Son energías hidroeléctricas y geotérmicas. Estas son no tradicionales, pero con las dificultades o las peculiaridades de que son energías inestables. O sea, puede haber un día de buen sol, otro día de poco sol, un día de mucho viento, otro día... Entonces, el sistema eléctrico nacional es un sistema muy complejo, muy sensible, que tiene que tomar en cuenta todas esas variabilidades de las fuentes de energía. Y tener, como se dice en la jerga, el backup, para que cuando una energía no está siendo suministrada, hayan otras fuentes que la imprensa. Entonces, uno puede decir, ¿y por qué 150 mewas? ¿Por qué no 300? ¿O por qué no 500? No, no es un asunto voluntarista. La propuesta que planteó el CNE se basa en estudios técnicos muy sofisticados, con apoyo incluso de la cooperación internacional, de cooperación alemana, cooperación norteamericana, cooperación técnico-científica, que dice, mire, en estos momentos, el sistema eléctrico nacional, más la demanda, más las otras ofertas, permite una licitación de 150 megawatts en condiciones absolutamente manejables. Para que, pues, alentar esto en producción, no nos desajuste nuestro sistema eléctrico. Acuerda opinan bien que hay... ¿Qué sería desajustar el sistema eléctrico? Bueno, desajustar sería que en algún momento estas nuevas capacidades tienen algún problema porque no hay sol, porque hay poco viento, y entonces tenemos que tener la reserva necesaria para que se pueda compensar. Si no lo tenemos, entonces la política energética estaría teniendo un grave fallo. Entonces la política energética incorpora una serie de elementos muy sofisticados con modelos matemáticos y modelos computacionales muy sofisticados para que el sistema en general tenga equilibrio. Bueno, vamos a hacer la pausa. Cuando regresemos, siempre estas cosas que son bien técnicas, de alguna manera, hay que traducirlas y pasarlas al lenguaje de la población salvadoreña en términos de decir, mire, ajá, y a mí, ¿cómo me va a beneficiar esto? ¿Cómo se traslada? Yo sé que en este año ha habido al menos dos o tres reducciones de energía eléctrica. Energía eléctrica a la baja, está más barata la energía eléctrica, probablemente por varios factores, uno de ellos puede ser la baja de los combustibles, probablemente sea por factores internos o externos. Pero, de todas formas, mientras haya una matriz energética más amplia, pues supongo yo que se tiene que traducir finalmente en reducción, ¿no?, en el costo de la energía eléctrica. Vamos a hacer la pausa, regresamos para hablar un poco sobre esto y para hablar un poquito más sobre cómo va a ser este proceso de disipación. Volvemos.